Por favor que nos acompañe el ingeniero Augusto Flores también a la mesa principal y también doña Adelina Carrión, por favor, que nos acompañe en la mesa principal, por favor, sí. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en esta importante inauguración que realiza la Municipalidad de Santo Domingo. Hoy es el asfaltado de la calle Zapotecas en la cooperativa Los Alpes. Una obra que ha sido esperada por más de 33 años, según nos manifiestan los moradores de este importante sector. Gracias al trabajo que se viene realizando. Se ha hecho realidad este asfaltado de la calle Zapotecas. Saludamos en esta tarde a quienes nos acompañan en la mesa principal. Reiteramos nuestro saludo a nuestra alcaldesa subrogante, la magíster Macarena Jiménez. De igual manera nos acompaña la señora Adelina Carrión, en calidad de presidenta del Barrio Municipal Metropolitano. También tenemos la presencia del ingeniero Augusto Flores, en calidad de contratista de esta importante obra. Gracias también a cada uno de ustedes, los moradores de este importante sector y que han hecho posible que esta obra se lleve adelante. Nos ponemos de pie en este momento para entonar las sagradas notas del himno nacional del Ecuador. Gracias. 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 lines Gracias. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! Muy buenas tardes a todos por esta cordial presencia aquí en este sector Y también damos la cordial bienvenida a la maquíster Macarena Jiménez, nuestra vecina Y aquí un aplauso para ella También al señor ingeniero Flores, interventor de esta gran obra Con éxito lo ha logrado, gracias ingeniero También aquí a nuestra presidenta del barrio metropolitano Como es la señora Adelina Carrión, un aplauso para ella Y bien, y a todos los moradores y compañeros luchadores De este barrio importante Que es una obra, un sueño hecho realidad Como dijo la compañera, 33 años de paciencia, de espera Pero ha valido la pena Un aplauso por esa gran obra intervenida Un aplauso Y también esperamos Que nuestras autoridades De este precioso cantón El corazón de nuestro Ecuador Santo Domingo de Los Sáchilas Que sea un ejemplo de nuestra nación Con la ciudad moderna Como siempre El ingeniero Wilson Arazo Lo ha mencionado En varias intervenciones En varias ocasiones Que le ha dicho Voy a luchar por esta ciudad moderna Y bueno Y así será Y lo está logrando Bueno, ya Veremos La realidad La verdad no se puede esconder La verdad se la ve Con nuestros ojos Y eso es importante Para todos los habitantes De nuestro cantón Santo Domingo de Los Sáchilas Bueno Yo agradezco a todos Por esta gran Presencia de ustedes Moradores Compañeros Autoridades Que siempre sea así Que no se quede Esta obra Solamente Aquí donde está Y que siga avanzando Mucho más Porque falta mucho Por hacer Y nosotros No descansaremos Como moradores De seguir Insistiendo En las obras Que faltan De intervenir En esta comunidad Ya como ustedes ven Falta mucho por hacer Pero Se ha demostrado Un ejemplo grande El comienzo De esta gran intervención Que es de la calle Vía Quevedo Hasta la Avenida Los Quinches Gracias Y gracias A todos Por esta Cita En esta tarde Y damos La cordial bienvenida A todos Las obras Que sigan Viniendo en el futuro Gracias por todo Un agradecimiento A todos Muchas gracias Le decimos Al señor Víctor Vález Se dirigió A cada uno De ustedes Y dio a conocer Sobre el trabajo Que se ha venido Realizando Y más que todo Por esta importante Obra Que 33 años Han pasado Para que Al fin Se haga Realidad El asfaltado De la calle Zapotecas De igual manera Vamos a escuchar La intervención De doña Adelina Carrión Quien es La presidenta Del barrio Municipal Metropolitano Buenas tardes Con todos Agradecemos Primeramente A Dios Porque nos ha dado La salud La vida También Agradecemos A la Magister Alcaldesa La encargada Macarena Jiménez Y también A todos Los medios De comunicación Que nos honran Con su presencia Compañeros Y compañeras De lucha Jóvenes Y niños En esta tarde Permítanme Dirigirme A ustedes Y remontarme Por allá Por el año 1990 Cuando tuvimos La oportunidad De venir A este lugar Seis familias Vinimos A este lugar A morar Aquí A empezar Aquí Puedo recalcar A la familia Mora Enríquez A la familia Benalcázar Al señor Jumbo También A la señora Valle Que En paz Descanse La familia Solano Carrion A quien Represento Y luego A las distintas Otras familias Que vinieron La familia Vargas Y otras Muchas más Familias Que vinieron Ya A poblar Aquí En la Entonces Cooperativa Los Alpes Debo Debo Recalcar Que Durante Toda Esa Trayectoria Desde 1990 Hasta El 2023 Que estamos En la Actualidad Estas Calles Han sido Lodo En el Invierno Y polvo En el Verano Los Distintos Gobiernos Que han Estado En Transición Casi Poco O Nada Han Hecho Pero Debo Recalcar En esta Tarde La Gran Gestión Del Ingeniero Wilson Erazo Que Cuando Él Fue Concejal De Santo Domingo Él Vino A este Barrio Nos Visitó Nos Ofreció En ese Entonces El Proyecto Del Agua Y Lo Cumplió Que Viva La Casa Que Viva La También Debo Recalcar Que Ha sido El Alcalde El Que Más Vezes Ha Venido Y Aquí Mis Compañeros Y Compañeras No Me Dejan Mentir Ha Venido Ha Estado Acá Ha Venido Ha Recorrido Nuestras Calles No Así Vuelvo A Repetir Con Las Otras Administraciones Pero Bueno Hoy Estamos Celebrando El Asfaltado De Los 320 Metros Desde La Vía Que Velo Hasta Aquí En El Río Pove Agradecemos Esta Gestión Agradecemos Que Se Haya Preocupado Que Haya Dado Atención A Nuestros Requerimientos También Debo Agradecer Que En El Tiempo De Pandemia El Alcalde Envió Envió Su Contribución También A Este Barrio Que La Necesidad Que La Necesidad Nuestra La Necesidad De Todos Los Barrios La Hizo Suya Y También Podemos Ver Como Ya Mi Compañero Vargas Que Me Antecedió Pudo Recalcar La Ciudad De Santo Domingo Es Una Ciudad Diferente Es Una Ciudad Donde El Alcalde Ha Trabajado Con Amor Que Viva Y Hay Un Sin Número De Obras Que Ha Hecho Nuestro Alcalde Muchas Obras Podemos Ver Podemos Ver Podemos Palpar Y Señor Alcaldesa También Como usted Puede Darse Cuenta Aquí Hay 83 Metros En Esta Calle De Las Llamanas 83 Metros De Largo Por 10 Metros De Ancho En La Cual Todavía Es Una Calle Transversal De Acceso A Nuestros Vecinos Todavía No Está Culminada Ya Tenemos Ahí El Oficio Pues Ya Le Vamos A Entregar Entonces Que Llegu Usted Esta Inquietud De Que Esta Calle Todavía Todavía Falta Y Que Nuestro Sueño Como Dijo Nuestro Compañero Vargas Nuestro Sueño Lo Que Muchas Veces De pronto Para Nosotros Fue Algo Remoto Cuando Asfaltarán Esta Vía Cuando Será Eso Pero Vemos Nuestros Sueños Cumplidos Vemos Que Ha Valido La 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 Espera Y Que La Esperanza No La Hemos Perdido Y Por Eso Este 5 De Febrero Vamos A Votar Nuevamente Por La Relección Agradecemos Una vez Más Agradecemos Toda Esa Labor Toda Esa Gestión Que Él Ha Hecho Él No Nos Ha Olvidado Vuelvo A Repetir Ha Sido El Alcalde Que Se Ha Paseado Por Nuestra Calle Y A Viso La Necesidad Que Nosotros Hemos Tenido Y En Esta Tarde Ese Es El Agradecimiento Que Todos Los Que Estamos Aquí Las 23 Familias De Este Barrio Le Decimos Gracias Señor Alcalde Gracias Por Haber Estado Con Nosotros Por Haber Atendido Nuestras Peticiones Ha Valido La Pena Y Seguiremos Luchando Y Trabajando Para Que Esta Obra Sea También Terminada Que Tengan Ustedes Muy Buenas Tardes Un abrazo fraterno Para Todos Muchas Gracias Le Decimos A Doña Adelina Carrión Quien Ha Destacado El Trabajo Que Se Ha Desarrollado En Esta Administración Conjuntamente También Con Todos Sus Concejales Han Hecho Posible Que Esta Y Muchas Otras Obras Se Hagan Realidad En Varios Sectores De Nuestra Ciudad En Este Momento La Niña Cristina Vargas Va A Hacer La Entrega De Un Hermoso Ramo De Flores A Nuestra Alcaldesa La Magister Macarena Jiménez Este Es el Cariño Que Demuestra A Nuestra Alcaldesa A Través De Un Hermoso Rago De Flores Que Lo Entrega Cristina Vargas Bueno y en este Momento Vamos a Escuchar El Mensaje Que Nos Trae Nuestra Alcaldesa Sorrogante La Magister Macarena Jiménez Muchas Gracias Muchas Gracias A ver En esta Tarde ¿Cómo Está La Cooperativa Los Alpes? Almas Salto Esta es La Actitud Qué Hermoso Estar Acá Presente En este Lugar Tan Especial Para Mí Porque A Diferencia De Los Diferentes Sectores Que He Estado Visitando Como Lo Había Mencionado Nuestra Querida Presentadora Yo Soy Vecina De Ustedes Yo Estoy Acá Ubicada En La Entrada Del Kilómetro 3 De Bueno Les cuento Que Yo vivo En el sector Desde el Año 2010 Obviamente Hace Más De 20 Años Atrás Que Vivo Acá En Santo Domingo Vivo Obviamente Inicie Viviendo En Un Departamento Por el Sector De Majestad TV Después Nos pasamos Por el SRI Y Después Ya nos Pasamos A vivir Acá Hace 10 Años Y Por supuesto Ha Generado Un Cariño Un Amor Infinito Por Todos Y Cada Uno De Mis Queridos Vecinos Quienes Se Encuentran Acá Presentes Y Bueno No Quiero Iniciar Mi Intervención Sin Antes Agradecer La Presencia De Nuestras Mujeres Y Hombres Fuertes Valientes Trabajadores Que Día a Día Con Su Esfuerzo Hacen De Este Sector De Santo Domingo Un Día Mejor Hacen Una Tierra Mejor Porque Es Gracias A Ustedes Que Nosotros Tenemos Ese Progreso Que Todos Nos Merecemos Quiero Quiero Aprovechar Para Saludar A Nuestra Querida Adelina Carrión Quien Es Nuestra Presidenta Para quien Pido Un fuerte Aplauso Que Están Explenando Las Obras Del Amado De La Administración Municipal También Saludar A Nuestro Querido Hige Augusto Flores Nuestro Querido Contratista Más De Ocho Calles Asfaltadas Para Todo Santo Domingo Y por supuesto Nuestra Cooperativa Los Saltes No Podía Quedarse Atrás Y bueno Agradezco La Presencia También De Mi Señora Madre La Ingeniera Anita María Jácome Que También Es Vecinita Y Se Encuentra Acá Presente Acompañándonos Siendo También Parte De Esa Voz De Exigencia Para Que Todas Las Obras Vengan Acá A Este Sector Y Como Lo Mencionaba Nuestra Querida Adelina Nosotros Primero En Este Momento Queremos Agradecer A Dios Porque Estamos Vivos Porque Nosotros Somos Sobrevivientes De Una Pandemia Que No Se Ha Dado Prácticamente En La Vida De Nuestro Querido País Y La Verdad Es Que Frente A Esa Pandemia Nosotros Como Consejo Municipal El Inge Wilson Heraso Conjuntamente Con Nosotros Como Concejales Nos Lanzamos A Territorio No Nos Escondimos En la Casa Como Lo Hicieron Otros Compañeros Compañeros Que A Que A Están Aspirando Alguna Dignidad Política Entonces Nos Lanzamos A Territorio Coordinamos Con Nuestros Presidentes Con Nuestros Líderes Barriales Para Poder Llegar Con Ayudas Humanitarias A Todas Esas Familias Que Lamentablemente No Podían Salir Y Tampoco No Podían Obtener Esa Economía Diaria Que Los Sostenía Entonces Fue Algo Impactante Y También Hago Acotación A Este Hecho Porque Esta Administración No Pudo Funcionar Como Las Anteriores Cinco Años Diez Años De Administración Municipal O Administración De Prefectura Y A Pesar De Todas Esas Esos Talones De Aquiles De Todos Esos Baches Nosotros Hicimos Hasta Lo Imposible Para Poder Otorgarles Las Obras Que Ustedes Se Merecen Otros Gobiernos Decían Eh Saben Que Lastimosamente Por la Pandemia No Tenemos Dinero Y Ahorita No Hay Obras No Hay Ni Siquiera Dinero Para La Gente Que Trabaja Dentro Del Sector Público Hay Casos Como Por Ejemplo En Otras Provincias Ciudades Pero Nosotros Lo Que Hicimos Es Irnos Contra Corriente No Nos Con Los Brazos Cruzados Gestionamos Para Que De Esta Manera Lleguen Los Recursos Económicos Y Podamos Seguir Trabajando En Obras Esta Administración Se Caracteriza Porque Nosotros Innauramos De Tres A Cinco Calles Semanales Eso No Se Lo Ha Visto En Ninguna Otra Administración Y Precisamente Hoy Estamos Palpando Esa Decisión Social Esa Decisión Política Porque Gracias A la Gestión Que Ha Hecho El Inge Gracias A la Gestión Que Nosotros En mi Caso Como Actual Alcaldesa Subrogante Hemos 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 Decidido Votar A favor De La Cooperativa Los Altres Para Que Tenga Una Mejor Calidad De Vida Para Que Nuestros Jóvenes Nuestros Niños Nuestras Mujeres Nuestros Hombres Trabajadores Y Pujantes Puedan Acceder A Esta Excelente Calidad De Vida Ya No Van A Pisar Ese Polvo En El Verano Ya No Van A Majar El Polvo En El Invierno Por Fin Ahora Si Podemos Hablar De Obras Podemos Hablar De Palabra Cumplida Y Así Como Yo Vine Acá A Pedirles El Voto Ahora Le Estamos Retribuyendo Esa Confianza Con Las Obras Que Ustedes Se Merecen Y Quiero Decirles Que Esta Administración Municipal Se Ha Caracterizado Por Ser Rebelde Por Ser Revolucionaria ¿Saben Por ¿Por qué? Porque El Sistema Le Ha Dicho Al Gobierno Descentralizado De Santo Domingo Ustedes No Pueden Involucrarse Ni En Salud Ni Tampoco En Educación Pero Buscamos Los Mecanismos Y A Través Del Patronato Municipal Nosotros Ofrecemos La Mejor Salud Para Nuestros Queridos Amigos De Santo Domingo Ahí Tenemos Los Comedores Comunitarios La Gente Puede Alimentarse Totalmente Gratuita Tenemos Esa Farmacia Del Pueblo En Donde Ustedes Pueden Acercarse Con La Receta Médica Y Acceder A Los Medicamentos Totalmente Gratis Sin Un Solo Centavo Y Adicional Para Nuestras Mamitas Y Para Nuestros Niños Tenemos Ecografías Totalmente Gratuitas A Través Del Programa Latidos Del Alma Y También Tenemos El Municipal Para Nuestros Niñitos De Cero A Cinco A Así Que No Hay Por Qué Decir Saben Que No Es Nuestra Competencia Nosotros Seguimos Trabajando Por La Salud De Nuestra Gente De Santo Domingo Y El Tema De Educación Que Ha Pasado Con Otros Gobiernos Municipales Con Santo Domingo Universidad Por Aquí Universidad Por Allá No Lo Lograron Hacer A Pensar De Tener Esa Administración En Tiempos Normales Sin Pandemia Nosotros Con Pandemia No Solo Les Trajimos Una Universidad Les Trajimos Dos Universidades Para Nuestros Jóvenes De Santo Domingo Totalmente Gratuitas Como Usted Se Lo Merece Tenemos La Universidad De La Unem Esta Universidad Es Virtual Para Que Nuestros Jóvenes Puedan Acceder A La Educación Sin Pagar Un Solo Centavo Dentro De Otra Unidad Educativa Entonces Nos Sentimos Muy Felices Y Contentos Comprendemos Y Entendemos La Necesidad De Nuestra Gente Ya Lo Dicho Nuestra Querida Presidenta Falta Mucho Por Hacer Y Precisamente Para Que El Herrero Pueda Ejecutar Sus Obras Necesita La Herramienta Para Que El Obrero Pueda Ejecutar Sus Obras Necesita Maquinaria Y Miren A pesar De Una Pandemia Nosotros Gestionamos Y Ahora Le Entregamos Al Pueblo De Santo Domingo Más De 200 Maquinaria Para Que Podamos Trabajar En El Asfaltado Absoluto De Todos Los Barrios Y Cooperativas De Nuestro Querido Santo Unido Eso No se Lo Ha Disto En Las Administraciones Anteriores Entonces Yo Quiero Invitarles A Que Sigan Creyendo En Esta Administración Porque Las Obras Están Listas Para Poder Ser Ejecutadas No Cambiemos Esta Administración Ustedes Saben Que Si Se Cambia Una Administración Todas Las Metas Y Proyectos Y Planes Que Están Planteados En Este Momento Va A Cambiar Para La Próxima Oportunidad Y Muchas Personas Y Que Estén Líderes Dentro De Esa Otra Administración Van A Decir No Es Que Ya No Voy A Llevar La Obra Para Acá Voy A Llevar La Obra A Otro Lado Y Eso Es Lo Que Yo Le Digo Acá Santo Domingo Se Evidencia Esa Cantidad Exuberante De Obra Es Precisamente Porque Cuando Tú Nos Robas Alcanza La Plata Y Es Por Eso Que Aquí Nosotros Estamos Viendo Reflexado Esta Responsabilidad Esta Transparencia Con la Cual Trabajamos Nosotros Desde El Gobierno Municipal Con Todas Nuestras Autoridades Que Son La Voz Del Pueblo La Voz Del Pueblo Es La Voluntad De Dios Y Nosotros Estamos Aquí Para Poder Trabajar Por Ustedes Por Nuestra Juventud Por Nuestra Niñez Porque Ustedes Son Nuestra Inspiración Tengan La Plena Seguridad Que Macarena Jiménez Donde Quiera Que Esté Siempre Va A Entregar Este Corazón Lleno De Amor Y Ternura Por Todos Ustedes Que Mostraré Mis Manos Y Mi Brazo Y Les Juro Que Nunca Temblará Por Trabajar Por Mi Querida Tierra Que Tiene Los Mejores Atardeceres Color Chumbillina Orgullo De Esta Nacionalidad Sánchila Muchísimas Gracias Y Que Viva La Cooperativa Los Alpes Excelente El mensaje Que Nos Acaba De Entregar Nuestra Alcaldesa Surrogante La Magister Macarena Jiménez A quien Reiteramos Los Aplausos Respectivos Y En Este Momento Nos Ponemos Aquí Para Cantar El Himno A Santo Domingo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La obra oficial a todos los moradores de este importante sector. Que nos acompañen por favor todos los moradores para que sean testigos de esta tarde en la entrega oficial de la obra de Asfeldado de la calle Zapotecas aquí en la cooperativa Los Ángeles. Gracias por ver el video. ¿Dónde está? Acá está nuestra querida presidenta y como ella mismo lo he indicado, ella es colona de aquí del sector de la cooperativa Los Ángeles. Más de 30 años que ha vivido en este sector y por fin, por fin han llegado las obras y por eso, porque queremos más obras, vamos a seguir confiando en esta y la próxima administración. Mi reina hermosa, pongo en sus manos la voluntad de este pueblo de Santo Domingo para que le brinde esta presea para entregar en sus manos la obra que es el pueblo para el pueblo. A la una, a las dos, a las dos, a las dos y media, a las tres. ¡Viva la cooperativa Los Ángeles! Bueno, de esta manera se ha procedido a realizar el acto de inauguración de esta importante arteria fial.